Una cervecita, otra más y heladita Como por una ilusión y también por una desilusión Ella no me quiere, no ¡Llegó! ¡El auténtico chelero del escenario! ¡Rey Gutiérrez! ¡Sí, señores! ¡Rey Gutiérrez! Y la mano... ¡Arriba! Y las palmas... ¡Llegó! ¡Chicas, una bulla! ¡Como dicen! Cerveza, más cerveza, estoy tomando yo Helada, señala, estoy brindando yo ¿Por qué quiero olvidar? Y no nos recordar a una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá ¡Como dicen! Me siento en una mesa Cerveza, pido yo De cualquier inquieta Cerveza, debe ser Porque quiero tomar Y quiero olvidar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Salud, rey, salud Salud, salud Jaime Ponce Por ellas, por ellas Juegan con nuestros sentimientos Se las saben todas Las mujeres Cerveza, de los bares Hasta hoy te encuentro yo El licor más amargo Que siempre tomo yo ¿Por qué quiero calmar Esta maldita seja Tomando una cerveza Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré ¡Toma, toma, toma! Cerveza, de los bares Por donde voy te encuentro yo El licor más amargo Que siempre tomo yo ¿Por qué quiero calmar Esta maldita seja Tomando una cerveza Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte No puedo Por donde voy Yo siempre te encuentro Helada y señela A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte No puedo Por donde voy Yo siempre te encuentro Helada y señela Salud Toma Sírve que llena Sírve que llena Yo voy muy bien A ver ¿Qué es mi hijita? ¡A ti cerveza! ¡A ti cerveza! ¡San Antonio Pucina! ¡La tierra linda! ¡Ajatira! ¡Ahí! ¡Allí están los padridos! ¡La corporación Adesa! ¡Sac! ¡Gracias! ¡Un millón de gracias! ¡Para el Club Deportivo Adesa! ¡De Canchi Grande! ¡Ahí! ¡Bebe! 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 ¡Muy bien! ¡Te amo! ¡Te amo!